Como te dije, Carlos Sotelo nos cuenta algunas infidencias, algunas cosas que no nos están diciendo sobre el cambio climático. Vamos a escucharlo. Siempre hablamos de los gases de efecto invernadero y la gente es uno de los temas que por suerte tiene bien asimilados, digamos, ¿no? Es decir, el calentamiento global, el niño, son temas que la meteorología ha logrado de alguna manera insertar en el consciente colectivo, pero no sabemos si realmente tenemos una idea concreta de cuál es la proporción de cada gas de invernadero, cómo afecta, no es lo mismo el dióxido de carbono, el vapor de agua, bueno, los óxidos nitrosos, bueno, si vemos por ejemplo los gases de efecto invernadero tenemos como los más importantes al dióxido de carbono, al metano, a los compuestos halógenos como los CFC, por ejemplo, que vienen, que siempre asociábamos a los aerosoles, el ozono y el óxido nitroso. Particularmente el dióxido de carbono tiene una contribución al calentamiento global del 53%. Lo que tiene de, digamos, de interesante este gas es que rápidamente puede, rápidamente en, digamos, en términos meteorológicos, ¿no? O en términos de, el 80% de este gas, digamos, o de la concentración de este gas puede disminuir rápidamente en un periodo de 200 años, pero el 20% que queda, tarda casi 30.000 años en, digamos, en no tener incidencia. O sea que todo lo que nosotros estamos emitiendo hoy, o lo que dejamos de emitir hoy, va a tener un efecto a 200 años, perfectamente. A largo plazo, a largo plazo, exactamente. Eso es una de las cuestiones principales. Tiene una permanencia atmosférica larga este fenómeno, ¿no? Entonces, ahí es donde radica su importancia también. Más allá de que además es el que contribuye al cambio climático en mayor proporción. Y el dióxido de carbono, como sabemos, proviene del empleo de combustibles fósiles, ¿no? De producción de cemento y otros bienes, también de la deforestación. Está, de alguna manera, retenido en el permafrost, que es el hielo permanente, y ahora con el calentamiento global, digamos, está teniendo otra fuente nueva de ingreso de dióxido de carbono a la atmósfera. Bueno, es el enemigo número uno, digamos, del cambio climático. Sí, cuando uno deforesta... Después de la menor medida, por ejemplo. Cuando deforestan, también pasa lo mismo, la remoción de suelo, de dióxido de carbono, y los árboles y las plantas ya no están fijando también dióxido de carbono en ese lugar, ¿no? Exactamente, el Amazonas, que de alguna manera es el pulmón del planeta, y más de un sexto, digamos, del aire se recicla en el Amazonas, es el punto focal principal sobre el cual deberíamos tener como especie cuidado, y sin embargo es uno de los lugares donde las regulaciones no siempre han ayudado al combatir el cambio climático, ¿no? Sí, lo mismo que tenemos el mercado en la selva paranaense, en nuestro misión es que están prendiendo fuegos para negocios inmobiliarios. Exactamente, eso pasa en mayor y menor medida en cada una de las regiones. Hay efectos que son locales, como podemos tener, digamos, en centros o bosques más pequeños, digamos, en centros forestales más pequeños, o en gran medida, como decíamos, el Amazonas o cualquier otro reservorio del planeta ya a escala global, pero en escala pequeña también, por supuesto, que su influencia es local, es regional, pero sigue siendo de alguna manera importante.